Muchas gracias, señor Presidente. Mis compañeros, los senadores María del Rosario Guerra, Paloma Valencia e Iván Duque se han referido a muchos de los temas que preocupan al Centro Democrático. En el tema de la par, déjenme hacer estas referencias. Gracias. Primero, nos extraña mucho, nos parece un precedente muy peligroso para Colombia, que el acuerdo con un grupo terrorista, el gobierno lo eleve a la categoría de acuerdo con un Estado. Segundo, el desarme, que ha habido entrega de armas es cierto. Nadie lo desconoce, pero desarme total no hay. Naciones Unidas, ha llegado a 90 caletas escondrijos de las armas. Primero se habló de 400, después de 900. Las Fuerzas Armadas recientemente explicaron que en los años del diálogo, la FARC adquirió por narcotráfico entre 4.000 y 8.000 fusiles. ¿Dónde están? Además, dijeron las Fuerzas Armadas que la organización terrorista tenía cuatro armas por cada guerrillero. Y entregaron 7.132. ¿A dónde están los proyectiles tierra, tierra aire, que han denunciado las Fuerzas Armadas y personas que han salido de la FARC? No hay desarme total, señor presidente. A nosotros nos parece de la mayor delicadeza lo que ha pasado con los decretos del gobierno, con el decreto que le permite a la FARC utilizar dinero del narcotráfico para el ejercicio de la actividad política. Se refirieron mis compañeros al tema del narcotráfico. Voy a hacer esta edición. Anda el gobierno diciendo que en la zona de FARC ya ha venido reduciéndose el narcotráfico. El Pacífico, con una gran presencia de la FARC, sigue siendo un epicentro de narcotráfico. Y lo sigue siendo Tumaco. Y lo sigue siendo el Putumayo. Y lo sigue siendo el Catatumbo. Y lo sigue siendo el norte de mi departamento. ¿Y qué pasa, señor presidente? En el mundo de Paramillo, la FARC sigue produciendo droga. Y la exporta por el Golfo de Irabá y por la costa cordobesa a través de una vacrín. Y el crecimiento de la drogadicción en las ciudades colombianas. El riesgo para nuestros jóvenes. Y déjenme referir a unos temas de la economía, sin repetir los que ya refirieron mis compañeros. Por ejemplo, el tema de la formación bruta de capital. ¿Qué es lo que finalmente nos dice si una economía está agregando capacidad productiva o no? Cayó el año pasado y ha caído en este principio de año. Según el Business Insider del Reino Unido, Colombia es la cuarta economía del mundo con más impuestos. Ya se refirieron mis compañeros a cómo ha caído la inversión, cómo ha caído el consumo, la industria, el comercio. Y déjenme dar estas dos cifras del gobierno en materia de pobreza. Veníamos reduciendo la pobreza. Pero ya en el 2016, Colombia aumentó la pobreza en 229 mil personas. Y la pobreza extrema en 285 mil personas. Y déjenme hacer una referencia al petróleo. ¿Sabe qué ocurrió en el gobierno nuestro? Nosotros subimos de 1.500.000 barriles de reservas a 1.050.000. Estábamos en lo mismo que teníamos en 2002. 1.500.000 millones de reservas. Y el país no busca petróleo. En mayo llevábamos explorados 25 pozos. Cuando el país había llegado a explorar 130, 133 pozos. ¿Y quién se gastó la bonanza? Honorables senadores, el gobierno nuestro tuvo ingresos para el Estado del 1.4 de origen petrolero. Este gobierno llegó a tenerlos casi del 3.5 del PIB. Este gobierno derrochó la bonanza petrolera. Nos va a dejar al país, nos va a dejar al país con un grave problema de escasez de petróleo. La senadora Guerra se refirió al tema del endeudamiento. Grave cuando se le mira el crecimiento en el gobierno nacional central. Y cuando se le mira en el sector público consolidado. ¿Y qué decir del tema de las vías? Yo recuerdo nuestro último contrato en Nariño. Fue de 820.000 millones. Y el gobierno Santos abandonó, por ejemplo, la vía que va de San Francisco. Un poquito, señor presidente. Un poquito, señor presidente. Y abandonó las vías del Chocó. Y no ha sido capaz de sustituir a Odebrecht. Y de poner a funcionar la vía Bogotá-Santa Marta. Y encuentra uno problemas muy graves. Por ejemplo, nosotros dejamos la concesión de Bucaramanga hacia el Alto. Y la concesión de Cúcuta hacia Pamplona para que se encontraran. Este gobierno las paralizó. Solamente ahora las revive. Se le olvidó a este gobierno San Andrés. Lo va a dejar en el olvido. Se robaron la salud con Caprecon. Y en la liquidación de SaludCop. Uno de los proyectos que presentamos nosotros hoy, señor presidente. Es para que haya transparencia. No haya intermediarios. En las compras. En los negocios. En los acuerdos de la salud. Y otro. Señores senadores. Para que el dinero de la FARC tenga que ir exclusivamente a la reparación de las víctimas. Señor presidente. Usted que es un buen amigo del presidente de la república. Le ruego llevarle de mi parte este mensaje. Yo estoy muy avergonzado. Dígale que le pido perdón. Porque a él no tuvo que elegir en el 2010 el gobierno que había convertido al país en la oveja negra. Discúlpeme con él. Es una vergüenza que al presidente Santos no haya tenido que elegir ese gobierno que yo presidí. Que era el gobierno de la oveja negra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.